¡Suscríbete! Lo primero que le explicó es que una periodista ciudadana comunica e informa noticias activamente a través de internet. Luego, le empezó a enumerar lo que todo buen periodista debe saber. Como que, primero, la información debe ser real. Segundo, siempre debe estar atenta, pues en cualquier momento puede captar una gran noticia. Tercero, debe escribir desde su punto de vista. Cuarto, debe compartir el trabajo con los demás. Quinto, nunca debe maquillar las noticias. Sexto, la ortografía debe ser perfecta. Y siempre tiene que llevar herramientas que le permitan captar el momento de la noticia. Si la abuelita o tú quieren saber más sobre este tema, pueden buscar información en páginas de ayuda como www.ushahidi.com, es.globalvoicesonline.org, witness.org. La abuelita, aplicando todo lo que aprendió, logró que las comunidades aledañas al pueblo nos ayudarán a retirar todos los escombros del derrumbe. Recuerda que siempre debes tener cuidado con las transmisiones en vivo. Ninguna noticia vale más que tu vida. Ninguna noticia vale más que tu vida.